Explicaron que las autoridades solo pasan por el barrio a tomarle fotos al charco, sin embargo no se ha saneado ni se asfalta la calle agrietada. Dicen que cuando caen dos gotas de agua, el mal olor y la contaminación afectan a todo el que pasa por el lugar. Ellos vienen, tiran fotos, nada más tiran fotos, vienen, tiran fotos, hablan y ya. Y así me ha pasado todo el tiempo, fotos y hablan y ya, y no resuelven nada. Mientras el gobierno no ponga de su parte y deje de estar robándose los cuartos, tú sabes que el ayuntamiento va a estar siempre en la misma. Mira, ese vertedero que hay a nosotros no afecta. Indicaron que las personas de distintos barrios tiran sus desperdicios y fundas de basuras y que el ayuntamiento tarda más de dos semanas para recogerlas. Y eso nosotros nos están matando y los moradores por aquí, los mosquitos, nos están haciendo daño a eso. Piden al Ministerio de Obras Públicas y a Salud Pública que realicen un operativo para buscar una solución inmediata a la contaminación que provocan las aguas estancadas.